Me hace falta el tiempo para poder pensar en todos los fallos que en un día puedo realizar No sé si alguna voz un día me podrá perdonar, pero ahora sé que fallos siempre van a venir más Nadie me puede sacar de esta inmención, pero estoy en racha de errores Estoy que me desintegro, y aunque veo todo negro y la aguja ni el enebro Tengo la oportunidad de estalar este cedro que más usa, me pone de piedra cual medusa Hasta dejar paralítico mi sentido de razón, y si quieres sirve me decepciones en un caso Aunque merezco más que eso trae me doble ración, pero un día saldrá el sol, ¿no? Pues es lo que todos dicen cuando sale, solo quedan cicatrices Todo aquello que no dije y lo que nunca diré, pasará por la clovaca de aquel baño del ayer No tengo ni idea de qué hacer, no soy la persona que hace tiempo soñé Musité diversas palabras en papel, mala mía no pillas de nada De lo que tenía idea de hacer, proponer un contrato a veces estará infructuoso Más aún cuando estás metido en la boca de un lobo Todo lo que añoro, el cloro de mis venas y el lodo Que solo queman mis barbados y me raspan los codos y me dejo caer Yo no aguanto directrices, no pienso en salvarme sino en cambiarme matices Sacarle más punta a mis lápices Que eso sirve más que arrastrar detrás mí otros tapices Vida dime, vida dime lo que tengo que hacer para dejar en el pasado el ayer Que mi cerebro se centra solo en pensar en él, formando mares de lágrimas que me ahogan y me hacen caer Pero yo quiero seguir, solo quiero continuar, quiero encontrarme para poderme arrasar Me encuentro en un bosque la verdad, si se me hace de noche me encuentro solo y solo quiero llorar Pero queda la esperanza de que pueda escapar Una luz brilla fuerte dentro de mi corazón, un halo de esperanza con fulgor Es más que suficiente para apagar esta historia de terror Mira, antes podías encontrarme en mi cuarto recitando los poemas que ahora estás escuchando Un día salí de aquí y no me pareció tan malo Pero perspectiva cambia conforme el tiempo va pasando Sí, man, por favor te pido que me dejes solo con mi lío para perderme en las montañas Y el mar que algo que siempre he querido es el escalar mi propia mente para poderme algún día superar Es difícil, es verdad, loco La vida es hacerme que jodando pues a mí me toco Pero todo loco, loco, no estoy loco Solo rozo la locura a mi altura y sigo roto Mientras atrás tocan mi mente, se siente impondente de tener la suerte de perderse tan inerte Duele tanto el detenerse y sentirse con el frío de ella no tenerse de forma tan intensa miente Si ya no reconozco los colores, solo reconozco los sabores del ovario Vaya buen presagio, ya ni augurio, no sacio el hambre, ni aún comida de palacio No más o menos, ya no sé si quiero menos, solo quiero más para poder tenerte a mi vera Vida dime si es que hay algo que me espera, atrás de esta inmensa escordillera Que parece que me ciega, dime nunca hasta las ganas de existir Retiro lo que dije, quiero ayuda, yo quiero salir de aquí Quiero por un día ser feliz, la luz de la moneda justamente fue la que me tocó a mí Pero yo quiero seguir, solo quiero continuar Quiero encontrarme para poderme atrasar, me encuentro en un bosque, la verdad Se me hace de noche, me encuentro solo y solo quiero llorar Pero queda la esperanza de que pueda escapar Una luz brilla fuerte dentro de mi corazón, un halo de esperanza con fulgor Es más que suficiente para opacar esta historia de terror Pero queda la esperanza de que pueda escapar Una luz brilla fuerte dentro de mi corazón, un halo de esperanza con fulgor Es más que suficiente para opacar esta historia de terror Pero yo quiero seguir, solo quiero continuar Quiero encontrarme para poderme atrasar, me encuentro en un bosque, la verdad Se me hace de noche, me encuentro solo y solo quiero llorar Pero queda la esperanza de que pueda escapar Una luz brilla fuerte dentro de mi corazón, un halo de esperanza con fulgor Es más que suficiente para opacar esta historia de terror Es más que suficiente para opacar esta historia de terror